Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo